Bien, espero que todos hayan pensado en lo que les dije, así que vamos a continuar con nuestra terapia, ¿te parece? Vamos a continuar con esta linda terapia, si les parece a todos, claro que sí, como no, vamos a continuarla. ¿Usted ha pensado en lo que les dije, Vicky? ¡Ay, gran! ¡Ay! ¿Qué, Vicky? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Spider-Man está allí en la ventana! ¡Claro! ¡Spider-Man está allí en la ventana! ¡Claro! ¡Te lo juro! ¡Sí! ¡Warrior, mira! ¡Warrior, mira! ¡Warrior está allí en este vicio de negro porque le entró la cosa mala! Vamos a ver. ¿Dónde está Spider-Man? ¿Dónde está Spider-Man? Vicky, yo le digo una cosa por estar diciendo tanto embuste que nadie le cree. Le va a pasar a usted como el cuento del lobo, ¿sabe? Debe ser que se asustó con la araña esa que usted tiene aquí. Gracias, Vicky. Ok, vamos a comenzar, por favor, si ya han pensado, ¿quién quiere comenzar? Yo comienzo. Adelante, Yolanda. Yo comienzo, impotente usted. Yo quiero decir que yo aplaudo la belleza y yo aplaudo la sabiduría y yo aplaudo todo lo bello y todo lo perfecto. En fin, en una palabra, yo aplaudo todo lo que soy yo porque yo soy la perfección hecha mujer, porque yo soy Yolanda. Y yo censuro y yo repudio a la mediocridad, a la vulgaridad, a la asquerosidad. Es una palabra, yo repudio todo lo que es usted, impotente. Yo soy un agro, agro. Gracias, Benji. Rachel, ¿usted quisiera decirnos que usted aplaude de nuestra sociedad, por favor? Sí, yo aplaudo a los matrimonios felices, al desayunito en la cama, lavar los escrines juntos, jugar con la manguerita y el agua, salir a cenar. ¡Qué bonito! Censuro a los cuernos, a las chillas, a la hincha flaca papuja esa. La legislatura debe hacer un proyecto de hacerle un tatuaje de una celda frente a todas las chillas, para cuando los veamos en la calle, no escupirle en la cama. Ya, 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 no escupa, no escupa, no escupa. Rachel, no, no escupa, cierre la boca, no escupa. Tranquila, siéntese. ¡No, no le digas que escupa! Por favor, Ricky. Muy bien. Sí. Esa chica está llena de odio, y el odio nada engendra, mata el alma y la envenena. Esa es la venganza. Bueno, es que es prima hermana del odio, por parte de la muerte, doctor. Ya, le toca a usted. Sí, pues yo, yo estoy, aplaudo a la clase obrera, que sigue trabajando para que este país eche adelante a pesar de las vicisitudes. Sí, de verdad, pues eso está muy bien. Muy bien. ¿Y qué censura? Yo censuro a los que le hacen daño a la naturaleza, los que se pasan sembrando cemento, pero la naturaleza se está vengando, ¿eh? Por eso nos está mandando del Sahara todo ese polvorrín. ¡Hero! ¡Hero! Eh, llámame para que oigan mi ringtone. Y he llegado como un pincel para pasártelo por la piel. Y si no hay ningún motel, pues por debajo del mantel, mujer, yo te voy a hacer tranco. Si tú no me lo das, yo te lo acarco. No, 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 Renéca, eso es más... Una canción de calle 13, una canción de calle 13, una canción de calle 13, una canción, venga, venga, vamos a jugar, a jugar, sí, le toca a usted, venga, le toca a usted, yo aplaudo, yo aplaudo las flores, las flores porque son bonitas y son limpias, huelen bien y no son sucias como ustedes, que son sucios y las flores no. Pero las flores son bien bonitas. Qué lindo, pero ¿sabías que las flores son los moteles de las abecas? Sí, el pistilo es la habitación y los estambres son como el love machine, cada una de las patitas se pega y queda con el aguijón al aire. No, pero él está hablando de una flor y del pistilo, ¿verdad? Sí, claro. Una flor, una flor, una flor bonita, una flor bonita, una flor bonita, una flor bonita. Y yo te pongo el pistilo. ¡No! ¡Ya! ¡Feo, sucio, malo! Siéntese, Rebeca. Siéntese, Rebeca, siéntese. Muy bien, este, vamos a seguir con usted, Vicky. Usted, Vicky, Vicky, dígame que usted aplaude de nuestra sociedad. Yo aplaudo a los agricultores. Muy bien, muy bien. Que se, que no importa la inclemencia del tiempo, se esmeran por ahí, por estar con la siembra y cuidarla. Muy bien. La siembra de marihuana. La verdad que hay más problemas de droga en el salón de al lado que en este, ¿sabes? Sí, 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 así es, esa es la realidad, papá. Loco, loco, loco. Mírala esa marihuana que es el fili del mañana. Vicky, ok, no, no voy ni a hacerle caso a lo que acaba de decir. ¿No? Dígame qué censura de la sociedad. Censuro, mire qué pausada me pongo. Censuro a la policía cuando viene y a incautar todos esos sembradillos de agricultura de marihuana. Que en vez de incautar la droga y a jancarlas ahí y llevárselas, no, la queman y no se van. Se quedan allí pa' huelérselo. No, censuro, que se convierte en una bonga gigante a que hay allí. Vicky, Vicky, ¿usted se da cuenta de algo? Usted está delirando. ¡Por supuesto que estoy delirando si hace tres días que no me betona! Vicky, ¿cómo es que hace tres días que usted no se mete en nada si usted está presa? ¿Cómo usted se mete a algo dentro de la cárcel? Explíqueme eso para entenderlo. ¿Ah? ¿Se lleva...? ¡Strecht te toca a ti, Shrek! No, no le toca, no le toca a él. ¿Le toca a él? No le toca a él. ¡Es el único que falta! Pues le voy a decir una cosa. ¡Le toca a Shrek! Yo voy a hablar con el oficial Domínguez y yo le voy a contar esto porque hace tres días que usted no se supone. Eres un chota. A mí no me gustan los chatos y le voy a decir más. La ley HIPA nos protege. La HIPA, la ley HIPA. HIPA nos protege. Usted no puede decir nada de lo que se hable aquí en terapia porque todo... Usted lo acaba de decir, usted lo acaba de decir frente a todo el mundo. No, pero es en privado de nosotros. Está bien, está bien, está bien, Vicky. No le voy a hacer ni caso, por favor. ¡Strecht te toca! Este, usted... ¡Yo soy un ogro! ¡Ogro! Benji, usted no es un ogro con esa cara que usted tiene. ¿Usted piensa que usted... ¿Usted piensa que usted va a asustar a alguien? ¿Usted no asusta a nadie, Benji? ¡Strecht te toca! ¡No!